Una aparatosa colisión entre un automóvil y una vagoneta dejó como resultado un hombre gravemente herido. Estuvo prensado por casi media hora dentro de las latas. El herido fue identificado como Enrique Hernández Morales de 38 años, quien fue liberado con equipo hidráulico. Después, en una condición bastante delicada, fue trasladado hasta el hospital Max Peralta. Cuando llegamos a la escena, la persona se encuentra prensada. Se trabaja con el equipo de rescate, se extrae el vehículo, se inmoviliza y se lleva al centro hospitalario más cercano, que sería el Max Peralta, en Cartago. ¿Cuántos pacientes venían? Bueno, venían varias personas, solamente que una persona fue la que estaba prensada dentro del vehículo. El accidente ocurrió frente al kinder de la escuela Escribera, en el centro de Cartago. En la condición también resultó herido con golpes varios, Fernando Ureña Zúñiga, de 24 años. En el respeto a una señal de alto, sería la causa de este accidente de tránsito.